¿Sabía usted que en Colombia a lo largo del 2023 se han presentado cerca de 350 sismos? En su celular puede tener la herramienta para anticiparse ante una de estas situaciones. ¿Cómo activarla? En 90 minutos te lo explico. Los usuarios Android deberán ingresar a la configuración de su celular. Posteriormente a esto, hacer scroll y encontrar la opción seguridad. Ahí encontrará una sección que deben activar. El celular le mostrará una alerta informativa. Adicionalmente a esto, le entregará un paso a paso que deberá seguir para estar más seguro en su zona. iPhone también cuenta con la opción. Sin embargo, aún no tiene cobertura en el país. Lo que pueden hacer los usuarios es descargar aplicaciones similares para estar al tanto y estar prevenido respecto a estos eventos sísmicos. Nunca está de más, no solamente cuidar la salud propia, sino la de su círculo cercano. En 90 minutos te lo explico.